Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bueno, estamos en este espacio que es la excusa para ir contactándonos con los vecinos, con la gente, con los amigos, con quienes cumplen un rol en este momento de alguna manera. Estamos en contacto con Darío Landa, un hombre de 25 años que trabaja en espacios públicos de bromatología, a quien saludo. Darío, buenos días. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, de nada, ustedes por tenerme en cuenta. Bueno, contanos un poquito de vos, para quienes no te conocen o te conocemos poco. Sí, básicamente, repetir la información que les llegaron ustedes ayer. Yo tengo 25 años, trabajo en el sector de bromatología, a la mañana, a la tarde trabajo en un camping privado, camping Los Álamos. Trabajo haciendo mantenimiento, mismo trabajo, cortando pasos, manteniendo acá. Y bueno, y después vivo solo, desde los 18 años. Mi familia, tengo mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, somos cuatro. Los que siempre estamos juntos, pero bueno, básicamente... Ahora vos vivís solo, vos vivís solo. Claro, completamente solo. Y contame, ¿cómo es vivir solo en esta época de cuarentena? Sí, es complicado. O sea, si bien uno está acostumbrado a vivir solo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a vivir solo, se complica. Además lo elegiste, digamos. ¿Eh? Además lo elegiste. Claro, que yo elegí vivir solo. Uno se acostumbra a vivir solo, pero con eventualidades que dos por tres puede ir a ver la familia o un amigo. Sí, claro. Y digamos que se distrae un poco más, tiene un poco más de contacto, ¿no? Y ahora con el tema del coronavirus, del COVID-19, la verdad que se siente un poco más. Se extraña más a la familia, se extraña más a los amigos. Eso es algo que sería normal, ¿no? Y la cabeza trabaja un poco más. Se pone a pensar un poco más sobre la situación y lo que uno los extraña, ¿no? Y claramente. Bueno, sirve para algo, para revalorizar los afectos. ¿Eh? Sirve para darle valor a los afectos. Claro, claro. Y entonces, entonces, contanos, ¿cómo estás viviendo este momento? Y bien, bien. Dentro de todo yo siempre me comparo, ¿no?, con la situación de las otras personas, que básicamente ellos están más complicados que yo. Porque si bien ellos están totalmente, hay gente que está totalmente aislada, ¿no? Como nosotros, Alfredo, que por lo menos va a la radio y está con tu compañera Claudia. Sí. Yo voy a la mañana a trabajo, igual, de todas formas, voy con mis compañeros. Es distinto, se despeja la mente. Porque, por ejemplo, y a la tarde también trabajo, entonces me mantengo un poco ocupado. Y eso, digamos, que lo hace más llevadero. Pero he estado dos o tres días o los fines de semana que estás completamente solo. Casi no tenés contacto con nadie. Y es complicado. Entonces yo me comparo que yo relativamente estoy bastante bien. Porque despejo mi mente cuando voy a trabajar. Me compadezco de la gente que... Sí, sí, que tiene que estar con el encierro total. Vos tenés como una vía de escape, como decías, como nos pasa a nosotros. Claro, claro. ¿Y qué ves en esas salidas a la calle? ¿Qué ves de la respuesta de la gente? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué estamos haciendo bien o mal? Y la verdad que se ve un poco de todo. Porque se ve el alboroto de la mañana. La gente que entiende, va y sale a comprar las cosas. Se ve mucha gente a la mañana, mucha gente. Parece que a veces no pareciera que estamos parados, digamos. Estamos en cuarentena. Se ve mucha gente. Se ve que respetan igual. Se ve que hay algunos que, obviamente, tal vez aprovechan la hora de la mañana para hacerse una escapada. Pero se ve que la gente respeta la distancia, que entran de a uno hacia el local, dice de a uno. Eso lo respetan. Y después de las seis de la tarde, ya directamente se ve que no anda nadie y respetan. Salvo que por ahí a veces se nota que se pasa alguna camioneta o algo, se escuchan ruidos. De moto. Pero muy, muy rara vez. ¿Y cómo ves esta situación que estamos nosotros viviendo? ¿Crees que más allá del pueblo, que las decisiones del gobierno han sido las correctas? ¿Cómo lo ves? Perdón, se te escucha medio bajo. Decía, ¿cómo ves, más allá de la reacción que tenemos como pueblo, cómo ves la decisión política de llevar adelante esta situación? Y para mí, la verdad que está muy bien. Lo ha demostrado con los gráficos el presidente. La verdad que tomó la decisión a tiempo y forma y para mí está muy bien. Más allá de cualquier pensamiento político, ¿verdad? Si no estamos hablando de política, no es el momento para hablar de política. Claro. Aunque todos decimos, ¿no? En una simplicidad, en una simplificación, todo es política, pero bueno, no hablamos de política partidaria al menos. Claro, claro. Pero sabemos que los otros partidos también están de acuerdo con lo que ha hecho el presidente. La verdad que para mí también lo ha hecho bien porque ha demostrado que somos el país que actuó más rápido. Y que eso se nota en los contagios, en la cantidad de muertos también. Y bueno, entonces, para mí está muy bien lo que hizo. Y bueno, también está muy bien lo del aislamiento social en comunitario. Me parece buena idea. Me parece que Navarro podría llegar, digamos, es una esperanza también, ¿no? Uno quiere que termine lo más pronto posible, pero bueno, si se extiende, lamentablemente, vamos a tener que seguir. Pero tenemos que librar entre todos una especie de batalla épica, como decimos nosotros aquí, que tiene que ver con que no tenemos que dejar entrar ni uno solo. Tenemos que trabajar juntos, codo a codo, mano a mano, precisamente para eso. Y ojalá que podamos, ¿no? Ojalá que así sea. Claro, yo a Navarro lo veo como una posibilidad muy grande, ya que no hubo contagiados. Dentro de lo que es Navarro, se mantuvo la barrera. Los chicos están trabajando muy bien, también afuera y resistiendo la entrada y salida de Navarro. También hay que pensar el tema del campo, ¿no? Yo tengo familia en el campo, he vivido en el campo y sé cómo es. Para que ellos puedan circular hacia Navarro, hacer las compras que tienen la necesidad de hacerlas. Pero más allá de eso, la mayoría está concentrada acá en el pueblo de Navarro y creo que se podría hacer. Sí, sí, vamos despacito, paso a paso. Contanos cómo es tu trabajo cotidiano, el de todos los días, cómo lo encarás, cómo lo vivís. Espacios públicos. Suena, ah, qué bueno, estar así entre la naturaleza. Contanos un poquito. Sí, 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 tengo compañeros que trabajan en oficina y a veces quisieran estar afuera. Es un trabajo bastante, digamos, dentro de todo, práctico porque se despeja más que cualquier otro. No hay que andar solamente en una zona, sino que recorres casi todo Navarro, distintos sectores. Ves, movimiento de gente, o sea, es un trabajo bastante bueno, digamos. Te distraes mucho también, te cortas pasos. A veces cuando nos toca con la motosierra, barras las calles. O sea, dentro de lo que hay espacios públicos hay que hacer de todo un poco. Así que eso es un trabajo bastante, digamos, nómade que se entretiene bastante. Después, bueno, yo soy el que más contacto tiene con gente porque yo voy a buscar las cosas. Hace falta algo y está medio complicado, voy a buscar las cosas. Entonces, ahí tengo más contacto con gente y los chicos están trabajando. ¿Cómo te sentís en Navarro? ¿Cómo sos feliz en nuestra ciudad? Sí, sí, yo siempre me gustaba desde chico. Es más, dije que nunca me iría de Navarro, ¿no? Porque me gusta mucho, yo ya me acostumbré. Trabajo también acá, yo trabajo en el camping. Y estoy en contacto con gente que viene de afuera, que se cuenta cómo es en otros pueblos, que acá dicen que es totalmente tranquilo. Y se nota. O sea, a veces uno está acostumbrado a estar tan tranquilo que no se da cuenta. Pero cuando escuchás el resalto de una persona que viene de afuera y que dice que es impresionante que sea tan tranquilo, es más, hay gente que te sorprende. Yo le he dicho que he dejado la llave puesta en la moto, porque has corrido la moto y no pasa nada. No lo pueden creer. Y no lo pueden creer. Hay gente que no lo pueden creer. Entonces se nota la tranquilidad y bueno, a veces uno diría que no lo cambiaría por nada. Y vos que sos un hombre joven y hablas de cosas que no cambiarías por nada, como el pueblo mismo, ¿qué expectativas tenés en cuanto a tu vida, al desarrollo de tu vida, a tus proyectos futuros? Y la verdad que me gustaría más, eso de, la verdad que tengo la, hoy en día la cabeza media, que como que no sé para dónde salir, ¿no? Pero me gustaría dejar una marca. A ver cómo es eso. Trascender. O sea, creo que de eso se trata un poco. Trascender. Trascender, o sea, dejar que alguien se, o sea, más que nada, tus familiares se van a colar de vos. Pero hacer un bien a la comunidad, me encanta ayudar, entonces me gustaría ayudar a más gente y que eso resuene. Siendo vos un hombre, perdón, siendo vos, perdón, otra vez. Siendo vos un hombre tan joven, que sientas y que transmitas este sentido trascendente de la vida, es maravilloso. Perdón, la última parte no la sé. Es maravilloso que veas la vida de ese modo, ¿no? Como con un sentido trascendente, te felicito. Sí, sí, la verdad que, bueno, yo he leído un par de libros que te abren la mente, recomiendo mucho que lean. La verdad que la gente se cierra los libros porque en la escuela nos enseñan, o sea, a, digamos, como, nos fuerzan a leer libros, ¿no? ¿No? Entonces uno, realmente cuando sale de la escuela se le cierra y dice, no quiero leer un libro más porque la verdad que no me lo hago. Me agotó esto, me agotó. Claro. Y bueno, uno cuando empieza a leer de a poco, o sea, uno de golpe va a aprender a leer de vuelta, pero encuentra libros que la verdad que son muy interesantes y te dan ganas de leerlo y eso te abre la mente a un mundo más grande también, ¿no? Porque uno se encierra. Un ejemplo fácil es decirle a una persona que piense cuánto sería mucho dinero para él, por ejemplo. Y una persona, ¿cuánto sería mucho dinero para vos, Alfredo, por ejemplo? Difícil determinarlo, difícil decirlo. Cualquier cifra, no importa. Mucho dinero. O tu sueldo ideal. Ah, bueno, tu sueldo ideal sería diferente. Mucho dinero, ¿cómo te va, Darío? Soy Claudia, ¿qué tal? Mucho dinero, nuestra deuda externa. Sí, está bien. Sí, pero digamos a nivel personal. A nivel personal. Sí, no, la deuda externa a nivel personal. Un millón de dólares, no sé, digamos. Un millón de dólares. ¿Y por qué no más? ¿Y por qué no más? Y yo nunca, nunca, nunca dije que te limitaras. ¿Nunca dijiste qué? Que nos limitaran. Que te limitaran. ¿Por qué no un billón? Claro, uno dijo, tiene que ser tanto. Él dijo, ¿cuánto? Lo que sea. Igual, tu mente, ahí me doy cuenta que está bastante amplia porque no hablaste de cienes, no hablaste de miles, que fuiste directamente a un millón. No, si en términos de dinero mi mente está súper amplia. Eso tiene algo de filosófico, trasciende lo que es. Claro, es una mirada que, por ejemplo, en lo social, uno sin darse cuenta, en lo social está bastante pueblos, por ejemplo. Un pueblo es chico. Uno piensa que lo único que existe es acá, ¿no? Uno se cierra un poco. Pero cuando empiezas a pensar, sabe que hay un montón de gente y oportunidades por todos lados. Todo está al alcance de la mano, querés decir. Claro, pero a veces uno se cierra, por ejemplo, a veces uno dice, bueno, me encanta Navarro, pero uno dice, por ahí, para hacer algo mejor, para Navarro, tal vez haya que salir de Navarro. Conseguir algo, una oportunidad afuera que después pueda ayudar a Navarro en ti. Claro, vos decís que intentemos ser permeables a nuevas ideas o nuevos materiales que vengan de afuera. Claro, uno se cierra. Uno se cierra a lo cotidiano de todos los días y no ve más allá. La verdad es que es muy sorprendente tu reflexión, gratamente sorprendente, ¿no? Gracias. De verdad, porque ya el hecho de decir, quiero trascender en la vida, es tener una visión de la vida misma que excede la cotidianeidad. No todos podemos ver que lo que dejamos en la vida finalmente es lo que sirve, que es un poco lo que vos querés decir. El hombre trasciende solo por lo que deja, pero no en lo material, sino por lo que hace. Claro, claro, porque uno, eso también trae lo que es lo cotidiano, mejor dicho, uno se acostumbra al trabajo de todos los días. Claro, y se achata la cabeza. Claro, no piensa en lo que puede lograr hacer o en lo que pudo haber sido. Entonces, uno se queda en eso. Quizás se ocupó tanto en trabajar y en esforzarse por darle lo mejor o lo que pudo a la familia. Y son los únicos que lo van a recordar. ¿Y qué lugar ocupa este planteo teórico que vos haces en tu realidad? Porque decís, bueno, ¿y cómo lo concreto? ¿Cómo muevo de acá? Porque yo estoy finalmente en este lugar, hoy. Claro. Siempre, por eso tampoco estoy fijo, siempre estoy moviéndome, cambiándome. Ah, estás siempre moviéndote. ¿No te gusta estar en la estructura así, quieta? Sí, estoy bastante nómada y si no me siento cómodo en un lugar, normalmente no voy a estar mucho tiempo. Donde la circunstancia me lo permita, voy a cambiar a mejorar siempre. Bueno, esto justifica, entre otras cosas, tu decisión de vivir solo. Claro. Está bien, está en el camino de la búsqueda, joven. Claro, claro. Está bueno. ¿Y cómo ves en ese contexto que definís a Navarro en general, a los navarrenses, a las características que tenemos? Sí, digamos que tiene su lado bueno y tiene su lado a mejorar. No vamos a decir mal. Bien. Muy bien. Muy bien. No creo que sea así. No hay lado malo. Han mejorado. Ya, tiene su lado bueno de que hay gente que quiere conservar la tradición, ¿no? Ajá. Y gente que, bueno, con el alcance de la tecnología, se ha empezado, se llega más información y se ha empezado a abrir la mente y ver qué otras cosas pueden hacer, ¿no? Por ese lado, digamos, que está así. Y Navarro es un pueblo chico que cada vez se agranda más. Hay que ir viendo. Ya tiene poco de pueblo chico en sí mismo, ¿no? Claro, ya se está agrandando bastante. Entonces hay que ver distintas cosas, cómo va a ir afrontando eso. También se nota. Se nota que acá, por ejemplo, uno... Yo la otra vez me di cuenta, cuando hicieron una ferretería nueva, que hicieron un cartel luminoso, todos sabrán de cuál hablo. Sí. Y, bueno, me puse a pensar, ¿cuántos carteles luminosos hay en Navarro? O sea, más allá de la pantalla en el centro, está ese cartel. Y vos vas a cualquier... A Buenos Aires y es totalmente distinto. Todo es más grande, todo es más bullicioso. Sí, todo tiene un cartel justamente en la cara. Todo te pone un cartel en la cara para que digas, entrá acá, compra acá. Claro, también hay que pensar que esa gente va más acelerada. Entonces tienen que tener algo que no te apenas entra para que le llame la atención y compre eso. Esa gente. Acá se mantiene bastante lo tradicional. Bueno, ya lo tradicional es el dedito para arriba, ¿no? Vamos bien con eso. Sí, sí. Obviamente vamos bien, pero habría que ver, por ejemplo, también mejorar un poco. O sea, siempre a futuro y a mejor no se podría lograr más cosas. O sea, como han planteado una vez, he escuchado, de mejorar la electricidad para que más fábricas más grandes o de otra tecnología puedan venir al parque industrial a generar más puestos de trabajo también. Bien, la verdad es que me resulta muy, muy grato conversar con vos. Casi que no necesito decirte cuál es la pregunta que te hubiera gustado que te haga porque me has respondido todo. Pero sí me gustaría que me hicieras una pregunta vos a mí, por favor. ¿A ustedes? ¿Una pregunta a ustedes? Sí. Ah. No sé, porque ahí me dejaste en blanco. ¿Por qué te dejó en blanco? Porque no sabría qué... Sí, pero no te da curiosidad, evidentemente nunca escuchaste el programa en esta parte. Pero bueno, después te reto por privado. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pero así como nosotros intentamos conocerte y conocer tu realidad, Alfredo te hace preguntas, qué sé yo, vos sabés muy poco de nosotros. O de Alfredo tendrás alguna idea. Entonces, en ese, en esa, orientado hacia ahí, hay un montón de cosas. Tirate, dale. Tirale. Tirá una. Para Alfredo, ¿no? Ah, para Alfredo. Y sí. Bien. Alfredo, entonces, vos, la misma pregunta que me hiciste a mí, vos cómo ves la sociedad? Yo la sociedad la veo desgranada. Desvalorizada, desnaturalizada en un momento, me parece que situaciones como la que estamos viviendo son como una gran oportunidad para reconstruir el tejido de la sociedad a partir de valores que hemos tirado por la ventana. El planteo parece fácil, la tarea en realidad es difícil, pero todos podemos sumar en esta consigna que yo estoy tratando de proponer. Viene un mundo nuevo, de eso yo no tengo ninguna duda. Y lo importante para mí es que cada uno de nosotros sepa que es así y que podemos subirnos a ese mundo nuevo. Sí. ¿Sirvió? Perfecto, sí. Y yo también diría, agregaría que esta cuarentena, ¿no?, sacó lo bueno que tiene la gente en el fondo, ¿no? Sí. Lo tenía ahí guardado, estaban tan programadas, hacen algo todos los días lo mismo. Sí. Eso que tenían adentro, de ayudar, de quedarse en casa porque esa ayuda, estaba muy arraigado ahí adentro y lo hicieron ahora, logró salir, digamos. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y se ve quién realmente le importa a los demás, quién está... Muestra, muestra algo, está mostrando algo. Muestra, muestra algo que la sociedad no está totalmente perdida dentro de todo. Exactamente. Siempre hay... Exactamente, exactamente es así. Pero bueno, demuestra que todavía hay algo de esa humanidad dentro de nosotros que tendría que estar más afuera. Bueno, de a poquito. Reconstruiremos esto, si Dios quiere. ¿Algún invitado que quieras dejarnos un nombre para alguien que invitemos? Sí, la verdad que ahora podría decir cualquiera de los chicos. Sí, de tus compañeros. Podría recomendar a Oscar Larronde. Oscar Larronde. Bueno, después por WhatsApp me pasás, porfa, el contacto de él. Claro, es medio vergonzoso, así que no sé si va a querer, pero... Bueno, pero sacamos la vergüenza. Anda convenciéndolo, decile que a Alfredo no muerde. Sí, es una buena opción porque él, digamos, que ahora está a cargo de los chicos, junto con otro chico también. Pero bueno, es alguien que siempre está trabajando y pone el lomo. Lo demuestra con el ejemplo, así que me parece una gran oportunidad que él se anima. Y decime la última. ¿Qué te pasó cuando te invitaron a una cosa tan loca como esta? Decir, sí, acá, sí, sí, vamos, vamos, vamos para adelante. La verdad, no sé, me gustó la idea, me gustó mucho la idea. Y dije, bueno, ya, ¿quieren saber de mí o quieren que les cuente cómo veo yo esta situación? Sin ningún problema, le voy a decir. Bien. No te voy a negar que no estoy nervioso porque yo dije, nada, estoy tranquilo, no pasa nada. No, pero es natural, es natural. Uno se pone nervioso, sí. Y bueno, digamos que yo soy dos personas distintas, o sea, soy alguien que tengo 25 años, pero parece que tengo 5. Porque en realidad yo soy alguien muy jodón y me gusta reírme todo el tiempo. Cuando tengo que hablar así un tema serio, me pongo serio. O sea, también digamos que ser adulto no significa que no puedas divertirte o ser niño, ¿no? Por supuesto. Con toda seguridad. Ser adulto para mí significa, un referente para mí es Jim Carrey, que me parece un nene, pero cuando se tiene que poner las pilas se las pone. O sea, para mí es algo así. Genial, nos parece genial. Joder todo el día, pero si hay que ponerse serio es eso. Claro, muy bien, muy bien, sí, sí, no evadir el compromiso. Claro, sabes que cuando hay compromiso tenés que estar. Muy bien. Bueno, muy bien, la verdad es que ha sido una linda nota. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Un saludo grande. A la tarde te paso el link de la nota sola cortadita en YouTube. Gracias, gracias. Bueno, un gran placer, ¿eh? Gracias, igualmente. Un placer hablar con ustedes. Muy gratis a la nota. Y me gustaría que tengas claro que esta casa tiene las puertas abiertas. Que cuando tengas una inquietud, una idea, algo para decir o algo para proyectar, algo para compartir, algo, acá vamos a estar. Muchísimas gracias. Tomo, tomo, tomo nota de eso. Sí, por favor. La señora Marcela Dimitri te felicita por la entrevista. Gracias, gracias. Bueno, un fuerte abrazo, ¿eh? Me escucharon. Está bueno, está lindo, está lindo esto de, justamente, ¿no? De encontrar el ciudadano que, en este caso, no deja de sorprenderte siendo un ciudadano, como todos somos, pero que está joven, que no está bien.